Oaxaca contra el cáncer, asociación civil, realiza su primera semana contra el cáncer del 22 al 26 de octubre del año en curso. Una serie de actividades entre las que destacan un congreso de oncología, talleres de tanatología, la segunda carrera atlética contra el cáncer, exposición de carteles, detección oportuna de cáncer de mama a través de una unidad móvil, así como conciertos con las cantantes oaxaqueñas Susana Harp y Ana Díaz. Lo anterior con el principal objetivo de crear una cultura de la prevención del cáncer en toda la población y de todos los estratos económicos y edades. La población va dirigida al público en general porque el objetivo es crear conciencia en toda la población en general. El cáncer está presente en toda la población en las diferentes edades. Entonces como fundación estamos trabajando desde pediátricos hasta pacientes mayores. Bueno, a la fecha hemos atendido más de 500 personas, hemos hecho campañas de detección oportuna. El mes pasado hicimos una campaña en las 13 colonias del municipio en el cual atendimos aproximadamente 280 personas, de los cuales se hizo el diagnóstico oportuno de tres personas. Hemos hecho endoscopías. Entonces los casos que más vemos aquí es cáncer de pulmón, cáncer gástrico, cáncer cervicuterino y cáncer de mama. Nosotros lo que hacemos es precisamente hacer un diagnóstico oportuno de la paciente, darle seguimiento y poderla canalizar a alguna institución en la cual pueda recibir un tratamiento. El presidente de la Asociación Civil Oaxaca contra el Cáncer, Víctor Borges López, detalló para las cámaras de MVM Televisión que dentro de los principales tipos de cáncer que afecta a la población oaxaqueña y que son atendidos en la clínica OSMO son el de mama, cérvico uterino, gástrico, entre otros. Y de ahí la importancia de realizarse chequeos constantemente y la clínica OSMO es una opción para este tipo de servicios. Bueno, pues los esperamos a todos en esta primera semana contra el cáncer en todas las actividades. Pueden consultar todas las actividades en la página de la Asociación Civil que es www.oaxacontralcancer.com Con imágenes de Citlaly Aragón, informó para MVM Televisión, Celestino Chacón. www.oaxacontralcancer.com